Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Gandini, soy el encargado general de producción y expedición de la empresa Agua Nuestra. Mi rol y producción dentro de Agua Nuestra es coordinar todo lo que es producción y todo lo que es expedición diario de la empresa, preparar y diagramar todo lo que se va a elaborar, todos los procesos de compras, todos los procesos de producción, carga y descarga de vehículos, básicamente esa sería mi responsabilidad y la coordinación de los equipos de trabajo que se requieren para poder cumplir con todos los objetivos. Nosotros contamos con una planta que todo el proceso de limpieza, desinfección y llenado es automático, lo que sí tenemos un ingreso previo donde nuestros operarios hacen un control de cada envase, uno por uno identificando si alguno de los envases tiene alguna anomalía, como puede ser alguna partícula o si fue utilizado o no para el consumo de los productos que nosotros vendemos. Y una vez que el bidón está en condiciones de ingresar a la línea de producción, ingresa, como dije recién, a producción y ya lo que es nuestra máquina se encarga de hacer una limpieza, una desinfección, un enjuague adecuado para luego ser llenado, tapado y codificado todo en forma automática para luego ser recibido en el otro extremo de nuestra máquina por otro operario que se encarga de hacer el último check y poder liberar el envase con el contenido para su posterior comercialización. Una vez que el bidón sale de producción, tenemos una serie de repartos que se encargan de distribuir en lo que es la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, donde se va coordinando con cada equipo de reparto lo que es la carga de sus vehículos, de sus camiones, logrando día a día cumplir con todos nuestros clientes. Agua Nuestra es el Agua Segura porque está avalado y certificado por ISO 9001.